hola vamos a hacer otra puntada con adicionales a ver cómo nos queda vamos a utilizar solamente estos dos tonos y si se llega a presentar vamos a utilizar este tercer tono este tercer todo depende si nos queda lo hacemos si no nos queda nada más utilizamos dos tonos a ver cómo nos va como punto inicial vamos a hacer esta puntada estrella doble sencilla alice es esta corazón esta estrella doble sencilla esta ya la han hecho un montón de grupos en un montón de paps pero ésta es de nuestra revista y como ya de nuestra revista hermosas vamos a hacerla iniciamos con hebra doble en verde no más que mantel está súper mega hiper enorme y hoy cristo dios pero yo creo que si nos queda ahí está vamos a hacer una cuadrícula primero déjame acomodo porque mi mantel está un poquito hoy cristo dios es que es la canasta que está aquí en el centro está y me está costando mucho trabajo acomodarme ya nada más nos faltan las uvas que las uvas las pueden hacer como ustedes quieran y los plátanos y la canastota está apuntada para la canastota ya la tengo en la otra revista nada más que como yo compré la revista en línea entonces la tengo en la computadora pero esa la vamos a hacer en otro vídeo en la mitad de tu labor me faltó delinear mi pera pero no importa en hebra doble así vamos a hacer déjame que enfoque ahí está me voy a alejar un poquito porque está grande mi de esta marinola a ver ahí me alcanzan a ver ahí me alcanzan a ver mejor vamos a pasar así dos veces en vertical ahí y regresamos y vamos a dejar espacios grandes espacios grandes de 6 milímetros así grandes grandes eh si puedes dejarlo de un centímetro también te va a quedar perfecto ahora volvemos a hacer todas las líneas en vertical así así entramos y así voy a rellenar voy a delinear todo mi mango y ahorita regreso listo ya que rayamos en vertical nuestra base ahora la vamos a hacer exactamente igual pero en la horizontal y ten cuidado con la con el diseño que vayas a tener aquí en el costado igual vamos a pasar primero una vez y luego nos vamos a regresar espacio aquí así así y vamos a dejar la misma distancia que dejamos en vertical la vamos a dejar también en horizontal así y vamos a terminar nuestra base si te das cuenta aquí me quedo más chiquito tiene que quedar más o menos así de grande y vamos a cuadricular y vamos a cuadricular así así entonces termino de cuadricular y ahorita regreso listo así te va a quedar tu cuadrícula y aquí si tú quieres hacer un mango petacón puedes utilizar este matizado pero para que veas que vamos a hacer yo voy a utilizar este tono liso pero aquí es donde puedes jugar con tus tonos matizados para que ves que hay de repente que tonos que no sabemos donde mezclarlos bueno esta es una opción para poder mezclar nuestro punto voy a salir aquí abajo y vamos a hacer punto de 8 pero que es lo que te decía que podíamos hacer acá bueno este punto de 8 normalmente nosotros hacemos esto sobre la cuadrícula hacemos aquí pero en este punto de estrella doble sencilla vamos a tomar tela y tu labor está así en horizontal y vertical vamos a girar un poquito para que nos queden rombos y vamos a pellizcar de derecha a izquierda siempre derecha arriba pellizca y baja hacia izquierda abajo yo te lo voy a hacer en hebra sencilla pero puedes hacerlo en hebra doble en cada uno de los rombos vamos a pellizcar así así subimos entramos entramos bajamos y volvemos a regresar exactamente por donde subimos quiere decir que volvemos a pasar de arriba abajo pero ahora vamos a hacer el 8 ya viste otra vez otra vez así aquí toma y entramos aquí a la tela y ya se te formó tu primer 8 vamos vamos a brincar esta diagonal y nos toca aquí hoy ya me metí hasta acá vamos a ir a correr vamos a ir a pegar a la tela y me metí hasta acá vamos a ir a pegar la tela y me metí hasta acá ya viste cuadro ocupado cuadro libre cuadro ocupado quiere decir que nos toca hacer el 8 aquí nos toca aquí sí ¿ya viste? así te va a quedar hacia arriba y ahora volvemos a bajar y ahora volvemos a bajar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahorita regreso, listo, así te va a quedar en la primera diagonal, así estos tachecitos, yo lo voy a volver a hacer pero lo voy a meter en tono matizado, en esta, porque se me hace que me va a quedar más bonito, pero ahorita te lo voy a hacer con tono sencillo. Ya que terminaste esta primera diagonal, ahora vamos a girar, ¿ves que casi no giro la labor? Bueno, aquí sí necesitamos girar, porque ahora en este espacio donde nos quedó el cuadrito libre es donde vamos a volver a pasar para hacer el punto de 8. Y de esquina a esquina Vamos a subir ¿Ya viste? Así Entramos aquí, le vamos a dar un pellizquito y ahora nos vamos a regresar exactamente por donde pasamos ¿Ya viste? Y ya te queda tu estrellita. ¿Ya viste? Entramos Aquí ¿Ya viste? Ahora, como ya se me acabó el lío, tengo que cambiar. Ya hiciste estos espacios, ahora te vas a brincar a este espacio y vas a volver a hacer tu punto de 8. ¿Si? Entonces ahorita yo ya voy a cambiar el tono, lo voy a hacer en hebra doble con mi tono matizado y ahorita regreso y ya te lo enseño todo terminado. Listo, así te va a quedar esta puntada. Estrella doble sencilla. Así. Y a mí me quedó como mi mango petacón. Mira, así te va a quedar. Yo lo hice en hebra doble. Si te das cuenta, te rellena perfectamente bien cada uno de los cuadritos. Algo que quería comentarte es, en los espacios que te quedaron libres, es donde vas a hacer el 8. Mira. ¿Ya viste? Aquí, aquí, aquí. Y queda encima del cruce del otro 8. Es muy importante que lo vayas a checar. Y para que no te quede tan, tan, tan abierto, puedes hacer los pellizcos de la tela un poquito más cerrados. Y te va a quedar así. Y aquí quedó verde y aquí quedó rojo. Y así quedó mi mango petacón. Espero que te guste. Espero que lo hagas. Y nos vemos en un próximo video. Bye.